Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grandepremio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar de los momentos inolvidables de esta temporada 2021 que coronó a Max Verstappen. Bienvenidos. La temporada 2021 de Fórmula 1 fue realmente inolvidable, un año que difícilmente olviden los fanáticos de la categoría y que captó la atención de mucha gente que no está acostumbrada a mirar la Fórmula 1. Y bueno, quizás con esta definición que hubo en Abu Dhabi es probable que por ahí muchos hayan pensado que fue una cuestión de una única carrera, pero la realidad es que toda la temporada 2021 fue una lucha feroz entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Haciendo un poco de retrospectiva sobre este año, recordamos un inicio un poco mejor para Mercedes con una victoria en Bahrein cuando todavía el W2 se nos estaba en un buen nivel de desarrollo debido a los cambios aerodinámicos en la parte trasera de los autos por el reglamento que empezó a regir en esta temporada. Y por una victoria que le llevó a Hamilton ahí en Bahrein por un error de Max Verstappen al intentar superarlo en un lugar por el exterior de la pista, en un lugar que no estaba permitido. Y de esta manera tuvo que volver la posición a Hamilton y así llevarse la primera carrera del año. En las primeras cuatro carreras hubo tres victorias de Mercedes, sacando la segunda de Emilia Romagna, donde Hamilton tuvo una carrera bastante complicada, donde se fue, se despistó, se fue afuera de la pista. Y pudo retornar y terminar segundo gracias a aquel toque, choque en realidad, incidente entre Russell y Bottas que le permitió recuperar varias posiciones y terminar como escolta de Verstappen. Pero bueno, después llegó Mónaco, un momento realmente bisagra, que fue cuando realmente Red Bull mostró realmente su potencial. Ganó prácticamente de punta a punta en esa quinta fecha. Por primera vez Max Verstappen pasó a liderar un campeonato de Fórmula 1 tras varios años de estar a la sombra de Lewis Hamilton y de Mercedes. Y ahí emprendió una lucha mucho más seria, ¿no? No era una cuestión por ahí de una carrera o dos, sino que realmente se veía que Red Bull y Max Verstappen iban a pelear cuerpo a cuerpo esta temporada 2021 de Fórmula 1. Después vino Bakú, donde Verstappen también parecía que iba a vencer. Tuvo aquel incidente cuando se le reventó un neumático a la reta principal. Tuvo un choque fuerte con su auto. Pero bueno, esa carrera tuvo muchas incidencias sobre el final. Hamilton, que estaba a la ronda de la primera fila en el relanzamiento después del accidente de Verstappen, apretó mal un botón de freno y se le bloquearon los neumáticos. Y no pudo continuar en la carrera, en la curva, ¿no? En donde tenía que continuar y terminó finalmente décimo quinto, si mal no recuerdo. Y terminó Checo Pérez ganando esa carrera, la única que ganó el mexicano en esa temporada de Fórmula 1. A partir de ahí, empezó en un dominio claro de Red Bull en las próximas carreras. En Francia, en Austria, en Estiria. Hasta que ocurrió un segundo golpe de escena en el Gran Premio de Inglaterra. Ahí, en la primera vuelta, en una de las primeras curvas del circuito de Silverstone, un incidente muy importante entre Lewis Cammington y Max Verstappen, que la grabaron en la primera fila después del resultado que había quedado tras la carrera de Spring, que era un formato que debutó justamente en esa competencia de Gran Bretaña. Y, bueno, llevando la curva Cops, una muy tradicional de Silverstone, Cammington tocó la rueda trasera de Verstappen. Y Max terminó con tremulo de contención a una velocidad muy importante. Tuvo un golpe con una fuerza G muy importante para su salud. Pero, bueno, afortunadamente, a pesar de haber terminado en hospital, Max se recuperó rápidamente. Aunque el auto terminó muy dañado, el RB16B. Y, por el otro lado, Hamilton, si bien recibió una multa de 10 segundos, logró vencer ese Gran Premio de Inglaterra para volver a acercarse a Red Bull en el campeonato. Y también mostrar que el W12 era un auto competitivo después de todas las actualizaciones que debutaron en esa carrera de Gran Bretaña. A partir de ahí, bueno, se suscitó la carrera de Hungría. Una carrera muy extraña, una carrera con muchos incidentes. Los Red Bulls resultaron dañados. Hamilton terminó retrasado por una mala gestión de estrategia por parte de Mercedes. Que terminó en el podio, pero bueno, sin posibilidad de vencer la carrera. Que se terminó llevando Esteban Ocon, la primera que ganó el piloto de Alpine. Y, bueno, después ocurrió el receso veraniego de Europa todo el mes de agosto. Prácticamente estuvo sin Fórmula 1. Hasta que, bueno, ocurrió aquel retorno raro del Gran Premio de Bélgica. En donde hubo esa lluvia torrencial durante el domingo. Hubo dos vueltas nada más de carrera bajo régimen de auto de seguridad. Y solamente los pilotos pudieron obtener la mitad de puntos. Una carrera prácticamente no se corrió. Así que, bueno, una de las grandes excepciones de la Fórmula 1 en este año. En ese Gran Premio de Bélgica. Después hubo varias carreras con un nivel muy equilibrado de los equipos. Pistas donde iba mejor Red Bull, como Holanda. Después pistas donde podría haber un mejor desempeño de Mercedes. Donde, por ejemplo, no se pudo plasmar. Como fue en Italia, que hubo un 1-2 de McLaren. Y hubo ese incidente también grande entre Hamilton y Verstappen. Donde el auto de Verstappen terminó montado sobre el auto de Hamilton. Y dejando a los dos fuera de carrera. Ya lo que fue la última parte del campeonato. Primero hubo una buena racha de Red Bull. Con victorias en Estados Unidos. Con victoria también en México. Y parecía que el campeonato ya estaba tomando color de Red Bull. Pero ocurrió hoy en el Gran Premio de Sao Paulo. El debut de aquel motor picante de Hamilton. Que le dio tres victorias consecutivas. Le dio la victoria en Brasil. La victoria en Qatar. La victoria en Arabia Saudita. En realidad el motor en Qatar no estuvo. Pero si Hamilton logró ganar también con un motor más antiguo. Pero bueno. Llegamos a la definición en Abu Dhabi. Con ambos pilotos empatados. Una situación que solamente se veía en 1974. Y ocurrió lo que todos vimos. Un campeonato que parecía ser para Hamilton. El accidente de Nicolás Latifi. Una buena gestión de neumáticos por parte de Red Bull. Combiéndole contáctermente los compuestos. Pasando de duros a neumáticos blando. Para disputar esa última vuelta de velocidad. Y finalmente Max Verstappen. Consagrándose como campeón de Fórmula 1. Y dándole el primer título también a Holanda en la categoría. Así que bueno. Realmente en el 2021. Un año inolvidable de la Fórmula 1. Y ojalá que se repita mucho más así. Así que bueno. Gracias por acompañarnos. Por estar acá en este GP a las 10. Y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.